Sintopía Radio Emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central Fusionamos la cultura La historia Y la vibración del Hip Hop En un mismo espacio creado solo para ti Somos 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 Métricas Urbanas Bienvenidos a Métricas Urbanas Siempre será un gusto compartir con ustedes Informarnos de temas súper chéveres y nuevos cada lunes Para los amantes del baile pegadito y sensual Están en el lugar indicado Los invito a seguir conectados con nuestro podcast Espero lo disfruten ¡Gracias! Hola a todos y buen inicio de semana para todos ustedes con muchas energías y buenas vibras por parte de métricas urbanas. Hoy hablaremos de un tipo de reggae hamaquino que se desarrolló alrededor de 1979 con artistas como Jelloman, Supercat, Cody Runs y Barrington Le, entre otros. Este estilo consiste en que su música sea realizada en un song system con un DJ o un selector cantando y rimando lo que se le conoce como Toasty. También es puro reggae, reggae puro y bailado. Sí, como ustedes escuchan hablaremos del Dancehall, el Dancehall que posteriormente se generalizó por el uso de cajas de ritmo y sintetizadores electrónicos. Así es Sofía, la chispa y la pasión que este género despierta no solo en la música, sino en el baile es increíble y es un espectáculo digno de mirar. Este estilo debe a su nombre literalmente a las salas de baile Dancehall en las que nació. En el origen del Dancehall, los jamaiquinos de menor poder adquisitivo buscaban estos clubes de baile de lugares en los que se podían divertir mediante la música y el baile. Y hablando un poco de estos clubes, allí se escuchaba música tradicional jamaicana y por supuesto reggae. Generalmente estos eran al aire libre y se caracterizaban por realizar mezclas de canciones del momento. Y desde entonces, en los años 80, lo que sería una evolución del género que más tarde daría lugar al Dancehall, el cual se quedaría con este característico nombre. Más allá del significado sobre qué es Dancehall, en sus orígenes este estilo de música nuevo y evolucionado suponía una representación de los cambios políticos y sociales de la jamaica de la época. Ideas neoliberales, materialistas y un fuerte carácter machista marcan el Dancehall de la época. Es muy interesante todo lo que representa y lo que viene detrás de este género jamaiquino. Aquí un dato muy curioso y muy interesante para nuestros oyentes y ese significado que tiene el Dancehall en la sociedad jamaiquina. Este por excelencia viene de rasgos africanos y caribeños. Puede ser una representación de la vida cotidiana en Jamaica, pero lo que ustedes no saben, que muchos de sus pasos en el baile son una representación de tareas comunes, en especial de las tareas del hogar. Como lo mencionamos inicialmente, es un estilo de baile sensual, con un significado muy especial para las bailarinas de Dancehall. Jamaica es tradicionalmente una cultura machista, además de poseer tendencia homófoba, por lo que para una mujer bailar Dancehall es también un acto de revelación y de empoderamiento. Hablar de este género nos ha llenado de mucho sabor, de recordar los movimientos que en algún momento hemos bailado, los sonidos instrumentales de cada canción y por supuesto de la importancia que tiene el Dancehall en el mundo. Y es por eso que queremos invitarlos el próximo lunes a que no se pierdan un nuevo capítulo, cargado de mucha música y para antojarlos, un pequeño adelanto es que nos preguntaremos qué ha pasado con aquellos bares, restaurantes o establecimientos de nuestra ciudad, donde su temática principal era este tipo de géneros jamaiquinos. A ustedes, gracias por escucharnos, esperamos haberlos contagiado de buena energía jamaiquina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como ACN, agencia central de noticias, somos Métricas Urbanas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Loved me for the things that I need But to make her happy She's so conscious of her beauty She gave me good loving But yet she was pretending But all I know It got to be a heavy Cause I know me she's love Well I know me you don't I'm in the love that you love I'm in the real reason Oh, yes Oh, I Oh, I Oh, I Oh, I Oh, I Oh, I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.